¿Listo? Rápalo. Y ahora, a esperar. Te faltó un último paso. ¿Cuál? Cada vez que te amo, estaré siempre a tu lado. Abrázame fuerte en mi corazón. Se acelera cada vez que estoy contigo. Nada que decir, nada que pensar. Tú eres mi felicidad. Desde que te vi, mi mundo cambió. Ahora somos tú y yo. Todo es tan distinto cuando estás conmigo. Ponte cómoda, Yuli. ¿Qué haces? Nada, espero a que pongas la película. ¿La vas a ver desde ahí? Sí, aquí estoy más cerquita. Estás más cerquita, pero estás lejitos de mí, ¿no? Ya pues, Yuli, ven. Échate conmigo. ¿Echarme? No, 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 aquí estoy bien. Yuli. ¿Qué? Ven aquí. Bueno, si no te vas a echar aquí conmigo, yo me voy a echar más cerca de ti para verla juntos. Bueno, así sí. Échate como yo. A ver. Quítate los zapatos o te los quito yo. Ya voy. ¿Qué te provoca ver? ¿Una película de terror, una de suspenso, una comedia romántica? Ay, una comedia romántica. Buenas, vamos a ver qué. Ella me gusta. Me parece que es divertida. Sí, le sale bien bonito. ¿Con quién crees que se debería quedar? ¿Con el amigo o con el ex? Con el amigo. Se le ve que la quiere. En cambio, el otro ya la engañó. ¿Para qué le va a dar otra oportunidad? ¿Tú no perdonarías una infidelidad? No, jamás. Por más que quiera mucho a la persona, no lo haría. Además, mi mamá siempre dice que si una persona te engaña una vez, te puede engañar mil veces. Tu mamá sí sabe. Bueno, yo creo que me voy a echar bien porque está que me duele el cuello y la espalda y creo que tú deberías de hacer lo mismo. Bueno. ¿Ya ves qué tal? ¿Más cómoda? Sí, me está doliendo un poco el cuello. ¿No te digo? El joven Cristóbal se quedó dormidito. Dulces sueños. ¿Han visto a la Yuli? ¿Ah? ¿No vi algo contigo? Sí, pero ayer cuando yo me acosté ella no estaba y hoy cuando me levanto la cama sigue igual y ella no está. Buenos días, Yuli. Buenos días, Cristóbal. Nos quedamos dormidos. Sí, buenos días. Habla Charo Flores. Soy la tía de Yuli Flores. Quería saber, por favor, si ella ha tenido turno de noche en la posta. ¿Qué? ¿Que no ha estado allí? Ay, Dios mío. Yuli no ha pasado la noche en la posta. Ay, que Dios nos coja confesados. ¿Y si le ha pasado algo terrible? No digas eso, Teresita. A ver, a ver, a ver. ¿Para qué vamos a angustiarnos? ¿De repente se quedó al frente? Así es como se lo digo, señora Charo. Anoche me asomé a los aposentos del joven Cristóbal y estaba en los brazos de Morfeo. Me fui y cerré la puerta. Yuli no vino a dormir, Claudio. Dije en los brazos de Morfeo, no de Yuli. Te entiendo, te entiendo. ¿O debo decirle algo al joven? ¿Acaso tenemos que preocuparnos por algo? Espero que no. Ay, no me digas. Ay, no. ¿Por qué no me despertaste? Te dije que pusiera la alarma. Puse la alarma para que sonara a las 10 de la noche, pero creo que no la escuchamos. Ay, mi celular está apagado. Mi tía Charo debe estar desesperada llamándome. Qué tonta, no lo cargué. ¿Ahora qué le voy a decir? Amor, tranquila. ¿Por qué no le dices la verdad? Le dices que nos quedamos dormidos viendo la película. ¿Tú crees que me va a creer? ¿Por qué no lo haría? ¿Ya sabes por qué? No se me ocurre otra cosa más que decirle la verdad, mamá. Bueno, ¿sabes qué? Después me invento algo, pero ahora tengo que salir sin que nadie me vea. A esta hora todos están despiertos. Bueno, debe haber algún momento, ¿no? ¿Puedes salir y fijarte, por favor? Sí, claro. Espérame aquí. Ya. Sí, sí. Ay, ojalá mis papitos no se enteren de esto. Ay, Dios. Yo estoy segura que Claudio me ha dicho la verdad. Si no está con el vampirín, ¿con quién está? Tampoco empecemos a desesperarnos y pensar lo peor. ¿Y si el loco más loco se la volvió a llevar? No, no, Tito. Es cierto. ¿De repente la secuestró? ¡Por Dios, que la boca se les abandó el chicharrón! No, no, pero es una opción. Tantas cosas que pasan. Ese demente vive obsesionado con la Yuli y tranquilamente pudo escaparse del manicomio, raptado y llevado Dios sabe dónde. No, no, vamos a llamar a la policía para que empiecen a buscarlo. ¿Pero no es mejor averiguar si realmente ese loquillo se escapó? Sí, lo que dice Olinda tiene mucho sentido. Hay que buscar a Benjamín en el hospital psiquiátrico. Vamos. Pero, ¿alguien sabe dónde quedé el hospital? Cris, ¿no vas a desayunar? Eh, sí, sí. Ahorita voy a desayunar, sí. ¿Esa no es la ropa de ayer? Eh, sí, es la ropa de ayer. Es que estoy reutilizando la ropa para cuidar el medio ambiente. Es algo que la tía Maca me ha dicho, sí. Bueno, espero que al menos te haya cambiado las medias y el calzoncillo, ¿no? Sabía que me estaba olvidando de algo. Muchas gracias. Ay, ¿ya puedo irme? Sí, ya puedes. Pero no puedes ir por la puerta principal porque abajo están Alicia, mi papá, Francesca, Claudio, Peter Tomoso. ¿Entonces a cómo me voy? Vas a tener que salir por la puerta de atrás de la cocina. Gracias por ver el video.